Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia en la Chispa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México, Estado de México. Ya que estaba tocando el tema, aprovechando que estaba tocando ahorita parte del tema turístico, quisiera preguntarle si usted tiene alguna opinión, alguna sugerencia hacia los empresarios, ya que en estos momentos se está llevando el tianguis turístico en su 47ª edición aquí en la Ciudad de México. Ya que usted estaba tocando ahorita ese tema, no sé si hay alguna sugerencia para qué y qué opina de esta reunión del tianguis turístico. Ah, muy bien. El turismo tiene muchas posibilidades de crecimiento y es una actividad muy noble. El turismo tiene muchas ventajas. El turismo como sector, como actividad económica, produce riqueza, pero distribuye la riqueza. Eso es muy importante. Hay actividades económicas en donde la riqueza se acumula, pero no se distribuye. En el turismo, con el turismo se beneficia mucha gente. Restauranteros, desde luego transportistas, las líneas aéreas, los trabajadores. Es una actividad muy importante y tiene mucho futuro. Está creciendo. Hablábamos de la Riviera Nayarita. Va a crecer todavía más. Los cabos siguen estando en los primeros lugares en afluencia turística, en crecimiento económico. Lo del sureste es para eso. Al mediano plazo, ya cuando nosotros no estemos en este mundo, lo que va a sustituir al petróleo, porque, aunque todavía va a usarse petróleo por dos, tres décadas, esa es mi proyección, lo que va a sustituir en el sureste como fuente de vida, de trabajo, de bienestar, va a ser el turismo. Por eso lo del Tren Maestro. Porque ya está aprobado. Se inició el proyecto de Cancún. Se empezó a definir a finales de los 60. y comenzó su construcción, que no había nada, nada, en los 70 del siglo pasado. Y empezaron a construirse los hoteles y el auge en ese paraíso. Bueno, a partir de los 80, ya con las crisis económicas, 90, mucha gente del sureste tuvo como opción para salir adelante el emigrar hacia Cancún. Porque durante tres décadas Cancún crecía por el turismo a tasas del 8 y del 10% anual. Entonces, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, incluso de Yucatán, pero también de Veracruz, de aquí, de la Ciudad de México, muchísima gente. A buscarse la vida allá, a Quintana Roo. Entonces, creció mucho. Y ahora, siguió creciendo, pero ya Cancún está lleno, por completo. se empezó a desarrollar en Quintana Roo hacia el sur, la Riviera Maya, llegó hasta Tulum, pero llegan y salen más de 700 aviones. más de 700 aviones del aeropuerto de Cancún. Ya no pueden los sábados y domingos permitir que bajen en determinadas horas aviones particulares. está lleno completamente. Estamos hablando de más de 30 millones de turistas al año. Entonces, por eso es el Tren Maya y por eso el nuevo aeropuerto de Tulum. que va a permitir que los que llegan a Cancún puedan también llegar en avión. Es un aeropuerto internacional. Va a ser el aeropuerto más moderno de la península y de los más modernos del mundo. Ese nuevo aeropuerto que estamos construyendo en Tulum que se está haciendo con los ingenieros militares y el tren para que se internen todos esos turistas. Se está considerando de que cuando menos desde el inicio 10 mil turistas van a usar el tren. es el cálculo pero cada vez van a ir en aumento porque es más mar es de Tulum ya es Bacalar por el lado del del Golfo lo mismo son las playas de de Yucatán las playas de Campeche la selva vamos a tener la reserva ¿no? ¿por qué no lo explicas? la reserva natural más grande de México y la segunda de América a ver ¿por qué no lo explicas? Sí se está preparando una área natural protegida que será la más grande en selva tropical va a ser de aproximadamente un millón y medio de hectáreas eso significa que va a ser la reserva terrestre más grande del país y que sería la segunda más grande en América ¿cómo le estamos nosotros preparando? recordar que tenemos un área natural protegida reserva de la biosfera Calagmul 723 mil hectáreas pero también estamos trabajando de la mano con el gobierno de Campeche estamos trabajando en dos áreas naturales protegidas estatales Balanquic y Balancuc que las estamos sumando más lo que son corredores biológicos de áreas naturales protegidas con una categoría diaria destinada voluntariamente a la conservación ADBC en esta sumatoria estamos planteando una reserva de un millón y medio de hectáreas compartirles que esto es muy importante porque está lo que es áreas naturales protegidas de suma importancia como laguna de términos y después de laguna de términos se suma Calagmul entonces en ese corredor biológico estamos directamente con núcleos agrarios para que exista todo un corredor biológico de todo el sureste del país sumando como el gran paso del jaguar el lunes pasado compartimos de un área natural protegida también muy importante que es guanjá donde se suma lo que son manglares específicos metidos de agua dulce y que son 38 mil hectáreas en un momento vamos a compartirles como a través de este gran proyecto Tren Maya estamos logrando hacer una reserva y conservación de áreas naturales protegidas por este gran proyecto entonces una muestra es que vamos a tener el área natural protegida terrestre más grande del país y la segunda más grande después de las amazonas en selva tropical gracias mire este entonces es muy importante y agreguen las zonas los sitios arqueológicos le decía yo a Larry Finn el presidente del del fondo Black Rock que es el fondo financiero más importante del mundo le decía que lo invitaba y aceptó vamos a llevar a cabo una gira este por el sudeste quedamos en verlo este pero está este dispuesto ya hicimos el compromiso entonces vamos a estar dos o tres días recorriendo todo el sureste y le decía no es exageración aquí Diego me tiene que respaldar le explicaba lo que significa la región desde el punto de vista cultural estamos hablando de hace dos mil quinientos años para ubicarnos los europeos llegaron hace quinientos años pero estamos hablando de una antigüedad de dos mil quinientos años de civilización entonces le hablaba yo de Calakmul en Capeche no tienes ahí algo de Calakmul si vamos a ponerlo porque debemos de sentirnos los mexicanos mucho 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 muy orgullosos no todos los pueblos tienen esta riqueza arqueológica Diego me platicaba de un maestro que le comentaron es una buena anécdota que le preguntaron oiga ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? y contestó uno o sea ¿cómo? ¿sí? México todo México es un sitio arqueológico entonces esto es único entonces le comentaba a la refín le decía mira es tanta la riqueza arqueológica artística cultural de la región maya que vamos a ir a Calakmul no es no es no es Calakmul ¿cámbiale? Cojulich ese es Cojulich los mascarones que también es en la zona es límite de Campeche con Quintana Roo le decía vamos a ir a Calakmul ese sí es miren eso 300 años antes de nuestra era antes de Cristo y a ver si no tienes de los edificios de lo monumental le dije le dije si conocí a Atenas me dijo que sí bueno 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 esto es como Atenas y no se conoce porque todo esto quedó abandonado desde antes de que llegaran los europeos los españoles miren eso miren eso y se abandonó durante toda la colonia siglos entonces no había pobladores todo Quintana Roo en el porfiriato alcanzó a tener una población de 10 mil habitantes lo que ahora es ese paraíso antes era una cárcel que era la Siberia tropical ahí mandaban a todos los opositores al régimen porfirista entonces viene la revolución de todas maneras no tenía gente mucha tierra y poca gente y es hasta los años 60 70 que empiezan a entregarse tierras a colonos que llegan de Guerrero de Jalisco de Michoacán de Tabasco de Veracruz ahí llegó mi abuelo paterno este a colonizar pero en los años 70 del siglo pasado y todavía todavía este es virgen entonces internarse en esta selva poder conocer convivir con la fauna con los animales nativos venado jaguar pavo real armadillo ojueche y muchísimas especies más y esto entonces el turismo se ha llamado en el futuro hacer la opción les voy a contar algo que vimos este fin de semana que me lo platicó tanto Javier May como el responsable de la empresa Carso más que que fueron a una supervisión al tramo que estamos evaluando creo que Carrillo Puerto ¿verdad? para que vean lo importante que tienen la importancia que tienen estas obras para la gente ¿por qué no lo cuentas de la señora? porque luego me lo platicó Antonio también cuando llegamos a a Carrello Puerto ahorita pues había pues la gente se iba porque no no había fuentes de trabajo muchos se emigraban y una opción que encontraron con la llegada de los trabajadores del tren es que no había ni espacios para donde hospedarse ni espacios para alimentos entonces la comunidad se organiza y ahí en la propia comunidad en las casas se convirtieron en centros para atención a los trabajadores les dan de comer comidas 20 comidas al día 30 comidas y son muchas familias que hacen este servicio y que eso ha implementado ahorita un ingreso ahora están preocupados porque dice ahora que que ya van a terminar la obra que vamos a hacer y pues le decimos bueno pues ahora van a venir los turistas a Carrillo Puerto y ustedes van a seguir haciendo esta actividad y los vamos a ayudar y los vamos a organizar de otra manera la verdad que esto ha dado esta parte que estaba olvidada del sureste pues hoy florece y tiene una derrama económica importante una actividad económica que las comunidades empiezan a ver ingresos y a ver mejorar sus condiciones de vida o sea el turismo es una opción pues es una alternativa en el caso del sureste yo sostengo que va a a convertirse en el paraíso todo el sureste podría decir este que va a ser el sureste para la felicidad para la recreación para el descanso para el conocimiento de nuestro pasado histórico para la convivencia con la naturaleza todo eso va a ser el sureste una opción hacia adelante y pues imagínense que tiene agua por eso hay que cuidar el agua subterránea de la península de Yucatán pero todo el sureste en el sureste está el 70% del agua del país entonces en lo del tianguis turístico que se está llevando a cabo en la ciudad es muy bueno ojalá y asistan los prestadores de turismo prestadores de servicios turísticos sería muy importante que conocieran hay exposición del Tren Maya y de muchas cosas y es muy bueno ok porque este no es que miren aquí ando con Antonio cuánto cuánto terminaron ayer de terraplén terracería y colocación de de rieles 600 kilómetros ya pero todavía como dicen mis paisanos veracruzanos o mis paisanos tabasqueños le zumba todavía o le cuelga este entonces tenemos que estar ahí es supervisando pero vamos bien y queremos inaugurar en diciembre pero realmente no comprometo ningún fin de semana porque es supervisión si no no este avanzamos o sea son muy responsables las empresas muy responsables los servidores públicos contamos con el apoyo de las gobernadoras los gobernadores de todo el país pero es importante estar presente hay el de Fox